Vámonos a la información de los espectáculos y desgraciadamente el día de ayer falleció el primer actor David Ostrowski. Usted lo ubica en varias telenovelas, en varias series y también en muchas obras de teatro. Un gran actor, 66 años de edad y así te recordamos David Ostrowski. David Ostrowski, reconocido y querido actor mexicano, ternura y galanura. De ascendencia europea, tanto de padre como de madre y de religión judía, David nació en la Ciudad de México el primero de diciembre de 1956. Su debut en la televisión fue durante la década de los 80, cuando tenía cerca de 28 años en la telenovela principesa con un personaje secundario. Dame una razón para que no lo haga. Es muy joven y no sabe cuidarse sola. ¿De eso se trata, Enriqueta? Destacó en producciones como El Vuelo del Águila y La Antorcha Encendida. Con más de 40 años de trayectoria artística, trabajó en casi 50 telenovelas. Así que no vas a conseguir nada. ¡Quiero que te vayas de mi casa! Además de series de televisión como La Casa de las Flores. ¿Qué has hecho de tu vida en estos 30 años? 27 años. Teatro y programas. La última producción en la que apareció fue la telenovela Vencer la ausencia. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy sin ropa? Tranquilo, tranquilo. Desde hace un tiempo, había tenido problemas de salud por un tumor en el brazo. Hasta que un doctor me dijo, el dolor de tu brazo no es del cuello. Tienes que ir a hacerte una resonancia del brazo. Y dicho y hecho. Yo traigo un tumor en el brazo que agradezco muchísimo a la vida y a Dios que fue en el brazo y no ningún órgano en donde te afecte. Incluso a finales de 2022 se mencionó que tendrían que amputarle esta extremidad. Lamentablemente, este 17 de agosto, el gran y carismático actor, David Ostrowski, perdió la vida a los 66 años. Sus actuaciones permanecerán para siempre con nosotros. Descanse en paz, David Ostrowski. Un hombre caballeroso, un hombre siempre amable, un hombre que siempre tenía una sonrisa. Bonachones, de esos hombres bonachones que siempre, siempre tenía un saludo para todos. Tenía dos relojerías, una en Polanco, otra en Tecamachalco. Le gustaba todo esto de los relojes, de las pilas y demás. Descanse en paz, David Ostrowski, gran actor, muy trabajador.